Sí, le damos la gracia a Dios porque ya ella apareció, pero hasta el momento no tenemos ninguna información. ¿En qué parte fue que apareció? No tengo más información, solo eso que apareció. ¿Lograron verla usted de hoy? No. ¿Quién la tenía en ese momento? No, 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 yo no sé más información, tú ves. Tengo información de que fue llevada al hospital de La Mata. Sí, fue llevada al hospital, pero yo no tengo ninguna información. ¿En compañía de la policía? En compañía de la policía. ¿Entonces dónde está ella en estos momentos? Ella está junto de la policía en investigación. ¿Cómo se sienten ustedes los familiares? Ah, nos sentimos felices.